49, va a ser 49.9 50, ¿no? No, no, no. Yo voy a mirar la persona en el amigo. ¿Qué? Los buenos servidores. ¿Sabe? Los buenos servidores. Sí, sí, sí. Los servidores. ¿Los servidores? ¿No? Yo me tendré a comprar Los servicios de los servicios de servicios Los servicios de los servicios de ¡Gracias! No, go ahead and pedal back towards me. Perfect form. Peckham balance. What a performer. Alright, watching to see the toes on the way in. That was fantastic. My girls are out there, so... Sí, amor. 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 Sí, amor.